Cal determinación para negociar y llegar a acords y que se complejan. Y el Estado, sabemos, lo ha dicho antes la misma... Más o menos se entiende, ¿verdad? Tampoco hace falta una traducción simultánea. El individuo, este delincuente, que le recuerdo a todos ustedes, para que no quede la más mínima duda que salió huyendo de España agazapado en el maletero de un coche, como hacen los cobardes, huyendo, por cierto, recuerden, de la justicia española. Bueno, pues este tipo, a quienes estábamos escuchando, esta tarde ha dejado bien claro, esta tarde de viernes, ha dejado bien claro quién manda en este país. O dicho de otra manera, por si alguien tenía alguna duda de quién dependía que Pedro Sánchez siguiera en el gobierno, pues oye, si había dudas hoy, Puigdemont las ha disipado todas. Más o menos lo que viene a decir, o como se puede resumir, esta comparecencia que ha hecho el candidato de Junts, es que tiene cogido al presidente del gobierno... Bueno, da igual por dónde le tengan cogidos, porque ya nos lo podemos imaginar todos. Pero el tipo lo que ha dicho es que le tiene bien, pero que bien cogido. Además, le ha dicho que, ojo, que lo mismo le tumba a los presupuestos, digo los del año que viene, porque los de este recuerde que simplemente se han prorrogado. La situación en el país no puede ser más catastrófica. Bueno, ojo, que este domingo le recuerdo que son las elecciones vascas. Hemos comenzado con el candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas que manda un nariz a ese. Un delincuente aspira a ser el presidente de una comunidad autónoma de España. Un traidor a España pretende presidir una institución española. Pero, espérense, porque este fin de semana son las elecciones vascas, el domingo, como suele ser tradición. Y ahí donde nos encontramos es al presidente del gobierno, este, que tan claro dice de dónde le tiene cogido. Y claro, Bildu no es menos. Sí, sí, los socios. Bildu, los herederos de ETA, esta panda de miserables absolutamente incapaces de condenar el terrorismo. Habría que recordarle a Pedro Sánchez, vamos, que le importa como a mí sexar pollos. Lo mismo le importa a él que le recuerden la cantidad de compañeros suyos del Partido Socialista que han asesinado la banda ETA. Pero no, 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 ellos no... Ellos no condenan nada. Los socios de Sánchez, al que un delincuente tiene cogido por los mimísimos, pues resulta que no, no condenan. Y ahora viene Sánchez haciéndose el ofendido. Pinocho, uno de los individuos más mentirosos que hemos conocido, creo que en nuestra vida, flagrantes mentiras, ahora nada, se está haciendo el enfadado estos días porque no le parece suficiente que no se molesten las víctimas, no le parece suficiente que tendrían que haber dado un paso más adelante, ¿no? No, ya han que haber condenado el terrorismo de ETA. Pero ¿cómo van a condenar el terrorismo de ETA si son ETA? No, no ha echado un vistazo a las listas. No. Llama poderosamente la atención con absoluta independencia de las mentiras de un presidente del gobierno que naturalmente en su vida ha estado preparado quizá ni para llevar su propia casa como para llevar un país que naturalmente está llevando al desastre como pueden escuchar cada noche y como les vamos a demostrar está para no perder la costumbre. Pero más allá llama poderosamente la atención que delincuentes y terroristas aspiren a liderar las instituciones de este país. Y lo peor de todo esto es que en plena campaña de la renta les recuerdo que la partida de dinero va para pagar a delincuentes y a terroristas. Esto para ir haciendo boca, claro. Buenas noches a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Y sin perder ni un solo minuto porque la noche está pues como es habitual en este programa Al Rojo Vivo. Carlos Cuesta va a estar con nosotros. Son los invitados para esta noche. Fernando Paz Roberto Centeno Juan Carlos Bermejo Rafael Palacios y Luis Magani. Este es el magnífico equipo de colaboradores que tenemos para esta noche de viernes. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Un placer, María José. ¿Qué tal, Bermejo? Hola, muy bien, muchas gracias. Repetimos nuevamente. Me alegra muchísimo. Bueno, las cosas... Bueno, elecciones el domingo. Aquí ya no se hace ni porra, ¿no? O sea, está cantado. Bueno, no tan cantado. Luego nos podemos llevar... Nos hemos llevado en los últimos años muchas sorpresas con resultados de elecciones o de referéndum que pensábamos que iban a... o a decantarse por un partido o a decantarse por una posición. Eso hemos llevado. Es verdad que es muy recurrente todas las encuestas y los tracking últimos que estamos recibiendo de la campaña electoral. Pero ha aparecido un elemento que son las declaraciones del candidato de H. Bildu que a lo mejor tiene alguna incidencia. No lo sé. ¿Tú crees? No lo sé. No lo sé. Lo veremos el domingo. Lo que sí es cierto es que la diferencia porcentual entre PNV y H. Bildu que es muy importante, digamos un poco de cara al simbolismo de quien gane, está por encima de H. Bildu pero por unas décimas o incluso una sola décima. Y a mí lo que me... lo que yo creo que fundamentalmente lo que va a consolidar o fundamental el triunfo si es así de H. Bildu es el vaciamiento de Sumar y de Podemos que probablemente voten a gente. Rafael Palacios levanta la mano y también le tiro la pelota porque ¿a quién de las personas que votan a Bildu le puede importar que ese individuo no condene el terrorismo? Es una buena pregunta. Hoy he visto una entrevista de Endongo a un votante de Podemos que decía que iba a votar a Bildu y decía que no sabía. O sea, ni que no sabía por qué. Bueno, yo creo que hay una percepción dentro de esa izquierda que puede ser llamarle entre comillas españolista o española que ve que Podemos si sumar pues a la gresca no van a sumar un diputado y se pueden pasar a Bildu por esa conexión izquierdista. Pero sí abundo en lo que estaba diciendo Magán en el sentido de que las últimas encuestas que yo he visto no sumaban suficiente el PNV con el Partido Socialista Vasco y dependerían de esos supuestos escaños que pudieran obtener sumar. O sea, que está abierto porque nos estamos fijando como bien hace y estaba nombrando aquí mi compañero en esa pelea que tienen Bildu y el PNV pero luego al final lo que hace falta es formar gobierno y esa mayoría absoluta no está nada clara. Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa es el turno de Juan Carlos Bermejo tu análisis. Bueno, yo creo que la destrucción de Podemos que fue el destructor de votos de Bildu en el pasado pues es el que ha provocado que la izquierda pues se concentre el voto ahí básicamente en el País Bajo la izquierda digamos más radical más reivindicativa y tenían serias opciones de ganar las elecciones lo que pasa que el candidato este mediocre que han puesto ahí perdió la oportunidad de decirle a los vascos esos decirle mira nosotros estamos aquí para solucionar vuestros problemas la lista de espera de la sanidad que están hechos unos zorros los golfos del PNV que llevan devastando las cuentas durante décadas y estamos aquí para defender vuestros intereses y para mejorar vuestros servicios y todo eso de ETA pues eso fue una banda terrorista que asesinó gente y con lo que nosotros no estamos ya de acuerdo nosotros precisamente hemos ayudado a que eso bla 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 podía haber aprovechado para decir eso y entonces le hubiera puesto en un problema a Sánchez porque a lo mejor Bildu hubiera ganado claramente las elecciones al PNV a lo mejor le saca tres o cuatro escaños y entonces ya el PSOE hubiera tenido más difícil justificar su apoyo al PNV como ha perdido esa oportunidad este mediocre insisto que han puesto ahí pues o ha complejado porque ese viene de los del sortu eso que esos sí son los verdaderos heredores de la ETA no todos los que están en Bildu son así no no desde luego pero solamente hay que mirar las listas y entonces Sánchez ahora va a tener suerte porque Sánchez tiene una flor en el trasero va a tener suerte y va a apoyar al PNV que probablemente será quien acabe ganando las elecciones el domingo bueno tiene una flor o un bebedero de patos vete tú a saber yo quería hacer una aclaración porque yo creo que desde Madrid no sabemos muy bien qué es Bildu todos estamos atribuyendo a Bildu a la marca Eri Batasuna porque evidentemente hay un núcleo dentro de Bildu que pertenece que es bueno que son la continuación pero hay que recordar que Bildu es una coalición de partidos una coalición de partidos en la que confluyeron en un momento determinado lo que quedaba de Euskal Cartasuna acordados de Carlos Garrico Echea que era una excisión del PNV digamos la más independentista parte de Izquierda Unida en el País Vasco Esquerbatúa y luego una variante de Eri Batasuna que eran los de Aralar Pachi Zabaleta que se había salido o sea que es cierto que dentro de Bildu no a todo el mundo le gustaba Eta pero lo que sí es cierto a tenor de lo que he ido repasando es que la comisión ejecutiva de Bildu al final ha acabado absorbiendo a todos los demás y la mayoría están controlados por Otegi pero esta es una apreciación mía seguro que dentro de los votantes de Bildu hay muchos si tenemos en cuenta que vienen de Izquierda Unida y de Euskal Karatasuna que repudian la violencia o sea que quiero decir se nos está olvidando o sea la jugada de Otegi y de los dirigentes de Eri Batasuna transformados en Bildu es olvidar ese pasado y yo creo que ha estado muy bien traído porque les puede hacer reflexionar a algunas personas que van a votar a Bildu a quién están votando en realidad que no sé si me entienden o sea han intentado blanquear todo esto pero evidentemente el corpus de los que manejan son los de Ribatasuna evidentemente con Otegi a la cabeza yo es que creo que cualquier votante de Bildu sobra de sobra conocido todos estos todos estos datos una persona que muestra su inclinación a votar a Bildu que además es el independentismo es el referéndum es país vasco fuera de España naturalmente cómo le va a importar esta pequeña piedra en el camino hay que conocer un poco María José la psicología de toda esa generación que es mi generación la que se ha creado con el rock radical vasco con todo esto de bueno pues la polla récords cortato y todo esto y que bueno pues ahora ya llegan a una edad de la que son padres pero siguen teniendo ese componente de creerse antisistema algo que es falso porque están siguiendo todos la agenda 2030 como visto con la pandemia que lo siguen pensando para sus adentros que son algo bueno pues antisistema lo que pasa es que claro cuando llegas al poder como están en el poder en muchos ayuntamientos y están haciendo las mismas políticas de la agenda 2030 pues claro que es lo que yo aprovecharía para echarles en la cara y de hecho yo estoy leyendo que hay una excisión ahora de Bildu digamos los hijos de los de Bildu que les ven demasiado institucionalizados más radicales sí como que les ven que se han han sido absorbidos por el sistema están aburguesados para todas las generaciones hay que matar al padre para tal pero no olvidemos que no olvidemos que Bildu para fuera del país vasco e incluso para la mayoría del país vasco es definitivamente es el señor Otegi y el señor Otegi quiero recordar que ayer si no me equivoco ha surgido una información de la Guardia Civil en la que se le está investigando nuevamente por una que se cometió en 1980 exactamente el tipo que estuvo ya en la cárcel y tal es decir yo entiendo al candidato de Riva Tresuna está en una situación delicada porque es verdad que a una mayoría muy cualificada de sus votantes no es una ETA no era un grupo era un grupo armado no un grupo terrorista entonces es muy difícil esa dicotomía yo cuando digo que puede tener una influencia en el resultado es porque motive a votantes del PNV o votantes entre comillas conservadores del independentismo o del nacionalismo vasco y les haga ir a las urnas a votar en contra de este señor bueno desde luego es una teoría vamos a meternos en harinas y va para para ver mejor el regalo de Sánchez al PNV en la previa de las elecciones vascas traspaso de la competencia de cercanías y dos más en Cataluña fue Rodalier recuerdan regalo de última hora sí señores de Pedro Sánchez este individuo al que les recuerdo esta misma tarde Puigdemont el delincuente aclaraba que le tiene cogido por ya me entienden bueno esta segunda parte lo digo yo él solamente dice que lo tiene bien cogido pero vamos el resto se lo pueden imaginar ustedes pues sí al mismo Pedro Sánchez al gobierno vasco que lidera el PNV todo ello en la previa de estas elecciones vascas el boletín oficial del estado público ayer tres reales decretos correspondientes a los traspasos de competencias acordados con la comunidad autónoma vasca entre ellos el de cercanías un traspaso que se produce a dos días de que tengan lugar las elecciones en el país vasco estos son más chantajes del dulce Sánchez para el dulce Sánchez no María José esto es algo que ya habían acordado hace tiempo y bueno estaban tardando en cumplir ese acuerdo lo que yo fíjate no sabía ya lo aceleramos dos días antes de las elecciones yo lo que no sabía es que había cercanías en el país vasco como te lo prometo debe haber no sé no sé cuántas líneas habrá creo que hay en todas las comunidades hombre mira está muy usado el tren para ir a San Sebastián desde los pueblos claro que se utiliza o sea que hay bueno yo de verdad no sabía que había no he estado nunca lo he usado pero fíjate cuando se dice se traspasan las cercanías es que esto bueno en realidad lo que se traspasa es los trenes hasta aquí o sea la gestión de los billetes de los pasajeros pero realmente la infraestructura que es lo que tiene Adip eso no se puede traspasar porque hay otros entes que circulan por esas vías y que se conexionan con otras vías entonces realmente al final lo que cuando se dice se traslada se traspasan la gestión de la cercanía bueno pues realmente son los trenes los viajeros que van ahí y la gestión de esos esos dineros y esas historias pero que tampoco es tanto que al final la madre del cordero de la infraestructura ferroviaria son es la infraestructura y esa es estatal y seguirá siendo estatal vaya como ejemplo de las cesiones que hace Pedro Sánchez a diestro y a sinestro tanto a Cataluña como al País Vasco bueno en definitiva se lo está como se dice transmitiendo o sea traspasando a él mismo porque en principio hay muchas posibilidades de que el nuevo gobierno del País Vasco sea un gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi entonces quiero decir que en ese sentido y luego también este tipo de actuaciones que a muchas veces nos sorprende sobre todo desde cuando lo vimos en Madrid son competencias que se habían contemplado ya en los distintos en los distintos ¿cómo se llama? acuerdos de autogobierno es decir en los distintos estatutos de autonomía entonces no nos debe de sorprender mucho él es una jugada más que la puede utilizar también el PNV en este tramo final de la campaña para decir lo eficaces que son ellos y lo que consiguen pero a mí no creo que tenga mucho efecto en la campaña contacto entre el PSOE y Bildu para blindar su proyecto hora final de la campaña vasca y el empate técnico entre PNV y Bildu no termina de romperse según los tracking con los que los partidos afrontan hoy la última jornada laboral hoy viernes una clave del resultado que de las urnas el domingo está en esos entre 80.000 y 100.000 votantes de toda la vida del PNV y que hoy por distintas razones la más simple es el desgaste lógico del poder que afecta a todas los formadores formaciones después de muchos años de gobierno hace que aparezcan en las encuestas como cabreados y con la decisión de su voto en duda están además condicionados por la campaña de la izquierda de movilización en la calle que han protagonizado sus sindicatos en estos últimos años y por un sentimiento de enfado con cómo van algunas cosas en el pleno en el plano perdón de la gestión como la administración sanitaria o la seguridad ciudadana en algunas capitales como Bilbao bueno pues la verdad es que lo estaba comentando anteriormente Bermejo ¿no? podías haber firmado esta nota a mí me gustaría destacar que las encuestas que yo estoy viendo dan una abstención del 40% y esto me parece una barbaridad estamos hablando de que bueno si nos atenemos a esas encuestas Bildu se dice que va a tener un tercio de los votantes de los vascos pero claro es que no se tiene en cuenta ese 40% y a mí bueno por lo que conozco como Dolostiarra porque hace ya tiempo que lo voy por ahí pero lo que creo es que hay un aburrimiento muy grande de los vascos y un descreimiento muy grande de la política y yo creo que poca gente se está dirigiendo a esos abstencionistas no se habla jamás o muy pocas veces en las tertulias políticas de por qué la gente no va a votar cuando estamos enfocando en el caso de las vasconadas el país vasco un periodo crucial de su historia no sé a mí me gustaría que alguien investigara qué pasa con ese 40% es importante decirle a los espectadores que a lo mejor muchos no lo saben que para elegir al Lendakari no es como normalmente los parlamentos que tú necesitas una mayoría o la coalición esto que sea aquí en el caso del Lendakari no se puede votar que no a un candidato puedes votar que sí o abstenerte por lo tanto se puede ser Lendakari con más facilidad vamos a llamarlo así que en otros parlamentos entonces si el PNV tuviera un resultado que porque allí necesita 38 creo que son 38 porque son 75 diputados entonces si tuviera 30 o 31 por ejemplo si se desmarca de Bildu y a lo mejor el PP llega a 7 o 8 pues con las abstenciones del PP ya podría ser Lendakari el enmienda este del PNV y eso a lo mejor podría cambiar las relaciones entre el PNV y el PP y por qué no tener repercusión en el tema nacional porque ya sabemos que el PNV pues hoy aprueba los presupuestos a Mariano y mañana le meten un rejonazo por el otro anda que no son traidores los del PNV pero además culturalmente yo quería hacerles recordar a Rafael que las últimas elecciones del País Vasco en el año 20 fue un año muy especial porque estábamos todavía en post pandemia o casi año de pandemia solamente participaron el 50% o sea el 50% es decir ese 40% que tal o sea en las últimas cuatro elecciones del País Vasco nunca ha superado el 64% casi el 65% o sea un 35% de vascos no van a las elecciones autonómicas y en eso hay que tenerlo en cuenta si el Partido Popular al hilo de lo que estabas diciendo querido compañero obtuviera unos resultados parecidos a los que le votaron en las últimas elecciones alcanzaría un resultado extraordinario pero las elecciones autonómicas siempre tienen claves muy locales y pueden ser los resultados absolutamente diferentes a las generales e incluso a las municipales probablemente en este caso yo estoy convencido vamos yo creo estar convencido que el resultado del próximo domingo va a dar un gobierno de coalición entre el partido del PNV y el Partido Socialista sería realmente una sorpresa una sorpresa el que votase perdón el que gobernase a Eche Bildu con el apoyo al apoyo que no participativo del Partido Socialista de Euskadi que ya tenemos en otra parte de España por ejemplo en Pamplona Pamplona le ha regalado la alcaldía a Eche Bildu esto es lo que se teme el PNV no se puede descartar porque teniendo en cuenta lo que bueno el poder que tiene bueno claro es que iba a decir que Bildu pues puede presionar a Pedro Sánchez en el gobierno nacional pero como también depende del PNV y eso es una ecuación que también es muy divertida complicada porque es que se va a enfadar con uno de los dos eso también en clave nacional va a ser muy divertido entre comillas pues al hilo del comentario de Luis Maga con Pamplona el PNV se teme un engaño del PSOE como el de Pamplona es decir recibe al gobierno para dárselo después a Bildu los de Hortuz también literalmente ser presa de un engaño como el sufrido por PN en el ayuntamiento de Pamplona donde el propio Pedro Sánchez ordenó dar la alcaldía a los forales en un primer momento simplemente por imagen con el pacto oculto de quitárselo a UPIN para dárselo a Bildu en el momento en el que más le interesase a ambos partidos desde el PNV descuentan ya que los pactos con Pedro Sánchez no valen para mucho mira quien fue a hablar le dijo en la sartén al caso oye creen que pueden forzar al PSOE y al partido socialista de Euskadi a darles el apoyo bajo amenaza de una moción de censura nacional siempre dependiendo claro está de los resultados de las elecciones pero temen que puedan ser presa de un cambio de opinión de Sánchez en el momento en el que le interese a él o a Bildu es que quien se va a fiar de Pedro Sánchez un solemne imbécil nada más pero con respecto a lo que decía Rafael Pedro Sánchez aunque va a hacer o va a enfadar alguno de sus apoyos en el gobierno de la nación en el gobierno de Madrid en el gobierno de España siempre tiene siempre tiene en la manga el naip de Vox es decir se puede enfadar Bildu porque vote o sea perdón porque gobierne con el PNV pero siempre le dirá oiga tengan ustedes cuidados porque pueden llegar la derecha y la ultraderecha este muro que hemos montado aquí después de las elecciones de julio se puede venir abajo y van a ser ustedes muchísimo más perjudicados respecto a Bildu tanto en las políticas de la comunidad autónoma como en las políticas generales porque ahora tienen una presencia que no tenían en ningún momento y un protagonismo que no tenían en absoluto entre otros por ejemplo porque es que se nos olvida la cola ellos fueron los que junto no sé si fue con Esquerra Republicana los que presentaron una ley hicieron pública una ley en el Parlamento Nacional apoyada por el Partido Socialista no sé si era la ley la ley de la vivienda o no me acuerdo exactamente qué y nos llevó al escándalo que fuera EH Bildu entonces con ello quiero decir que Sánchez siempre tiene el naipe de Vox y de la llegada de los bárbaros de la ultraderecha a mí desde luego esa relación que tienen los socialistas vascos con el entorno de ETA me parece absolutamente patológica desde el punto de vista mental yo quiero recordar es un tema un poco delicado mencionarlo nadie lo dice pero es que uno de los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi Eduardo Madina perdió una pierna en un atentado yo no sé qué cargo ostenta este hombre ahora pero vamos creo que es una persona muy allegada a Pachi López y es un tipo muy importante en el Partido Socialista del País Vasco o sea estás apoyando a esta gente que te puso un atentado y te quitó la pierna es impresionante pero no solo eso claro se ha cargado a muchísimos dirigentes o sea desde luego yo creo que hay que atender al síndrome de Estocolmo o algo alguna patología psiquiátrica porque si no es que no se entiende cómo tienen las tragaderas de hacerse aliados de una gente que les ha matado que les ha estado presionando o sea es una cosa para mí yo creo que inexplicable desde el punto de vista lógico solo se puede explicar desde el inconsciente y desde yo que sé la psiquiatría bueno yo creo que hasta ahora Sánchez se ha aprovechado mucho más de Bildu que al revés yo creo o sea las cosas como son porque no es lo mismo gobernar el país que un ayuntamiento no sé qué perdona Bermejo pero el blanqueamiento que ha hecho el PSOE de Bildu es lo que propicia que ahora mucha gente le pierda el miedo a votar o sea que no 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 pero no solo eso Bildu ahora se ha convertido en una fuerza democrática y progresista y parable a cualquiera pero si es que lo has dicho antes porque aunque el brazo terrorista está ahí porque los de SORTU son realmente los herederos de ETA son los de SORTU pero se ha creado una coalición por ejemplo si es que el mismo alcalde de Pamplona era de Esquerbatúa y ese tío además estuvo en las manifestaciones condenando el asesinato de los terroristas o sea que no es un terrorista coño entonces ¿qué pasa? que a la peña en el País Vasco lo que le interesa son sus cosas del día a día y por un lado tienen a un PNV que está más quemado que la pipa o un indio ya porque están porque llevan devastando esos territorios ya décadas y hay mucha gente hasta las narices y quiere cambio y oye hay gente y sobre todo la más joven que no ha vivido el terrorismo de ETA y no sé qué y ellos lo que quieren es que le saquen las castañas del fuego de sus cositas y les van a votar y si por ejemplo el domingo la diferencia entre el PNV y Bildu fuera de cuatro escaños a favor de Bildu imagínate que sacara 31 o 32 y el otro 27 es que Sánchez yo es que no sé cuál sería la razón para no hacerle el endacaria a ese tío porque es que ha ganado claramente ¿qué te vas a poner en contra de lo que han dicho los vascos? ¿pero por esa regla de tres porque mataban sus ancestros a no sé quién? por esa regla de tres podía haber dejado gobernar al señor Feijó que también ganó las elecciones a nivel nacional y no le dejó ganar es decir la coalición o sea la actitud de los partidos es fundamentalmente la de gobernar y la de gobernar efectivamente se vería muy mal en el resto de España pero para sus propios supongo votantes lo que pasa es que ya yo también yo creo que es un este país bueno como otros muchos países estamos de psiquiátricos y no sé si tendría alguna influencia en los votantes del PSOE pero no podemos descartar que lo apoye sin entrar en el gobierno lo que tú dices pero es que Sánchez no se negó a gobernar quiero decir tú dices podía haber dejado gobernar a Feijó pero tú si tienes el apoyo de otros porque los que han hecho presidente a Sánchez son los otros y los que no han querido hacer presidente a Feijó porque Feijó fue una investidura ¿no? o no fue si fue por lo tanto los que tomaron la decisión de no hacer presidente a Feijó además de Sánchez fueron los otros los que luego le hicieron a él pero en el país vasco ya hemos dicho antes que al Lendakari se le elige de otra manera no existen los noes en el parlamento no existen los noes esto es importante ¿por qué no va a dejar votar gobernar a Bildu? es que Bildu quiere destruir el país al que representas estamos perdiendo el norte y de lo fundamental se supone que el PSOE quiere una España unida se supone que no me lo creo eso es mentira y claro si le permitiera entonces ya se quitaría la careta entonces ¿cuánta gente va a votar al PSOE? 200.000 a lo mejor no sé cuántos serían esos 10 escaños pero entonces es que se les caería una cara de gilipollas a toda esa gente que vive pues eso el cinturón de Bilbao que son el cinturón industrial me refiero todas esas ciudades aledañas a Bilbao que de repente se sienten españoles pero es que claro aquí el asunto es que no quieran verlo es que no quieren verlo o sea es que les y lo decías muy bien antes les importa más Franco o sea Franco es la persona más importante a la hora de decidir el voto para toda la gente que vota de izquierdas y te lo digo por personas de mi familia y a mí y padres de amigos y tal es que no conciben votar a la derecha por Franco y tú te puedes arrazonar y dices mira es que eso pasó hace 50 años los problemas que tenemos ahora son del 2024 Franco no era de derecha bueno me da igual me da igual me da igual o sea el recuerdo de Franco hace que la gente siga votando a la izquierda y tú y sobre todo estoy hablando de gente que tiene más de 70 años que han vivido y bueno con mucha alegría toda la transición esa gente es que es imposible entonces a lo mejor cuando ya se quite la careta e impulsen esa independencia que sería lo primero que va a hacer o sea es que a ver la situación es trágica como el domingo gane Bildu y ahí te doy la razón o sea honestamente claro son los primeros que tienen que intentar formar gobierno es así y ahí nos metemos en un problema muy grande o sea parece que lo de Cataluña se puede digamos suavizar un poco y va a volver a activarse lo de las vascongadas no tengas ninguna duda miren un documento secreto acorrala a Otegui le suena concretamente por el asesinato del directivo de Michelin en 1980 un organigrama de la composición de ETA del año 1980 desconocido hasta el momento demuestra el papel de mando de Arnaldo Otegui tuvo dentro del comité ejecutivo el documento que forma parte del archivo privado de la asociación dignidad y justicia desvela que se estructuraba entonces la ETA político-militar y de cuya cúpula formó parte el líder de Bildu el documento al que ha tenido acceso Vox Populi es de donde extraemos esta noticia desgrana la composición de esta rama de la banda terrorista que se disolvió tras un fuerte golpe policial en 1982 hasta entonces se calcula que ETA político-militar realizó una media de 33 atentados anuales entre ellos se encuentra el del directivo de Michelin Luis Ergueta en junio del año 80 y que ahora investigará la audiencia nacional tras admitir la querella de dignidad y justicia contra Otegi y su superior jerárquico pregunto ¿problemas para Sánchez? Ninguno yo creo ninguno Sánchez está en lo que dice Rafael quiere decir que Sánchez saca a relucir el espantajo de Vox o la guerra civil porque yo en el fondo a mí me da la sensación de que la izquierda y sobre todo la extrema izquierda ha querido ganar la guerra 80 años después es decir la actitud que aparece con la presidencia del señor Zapatero Rodríguez Zapatero y posteriormente ha querido ganar una guerra que desafortunadamente se perdió y punto todas estas cosas le da exactamente igual o sea el asesinato del 80 viene precedido por el 79 por un secuestro de otro de otro gran o sea de alto cargo de Michelin que se llama Luisa Baitúa que les proporciona información de todos los directivos de alguna de alguna manera de Michelin y que ocasiona el asesinato y tal quiero recordar para aquellos para esos jóvenes que decimos que no nos recuerdan nada de ETA y algunos de ellos serán nuestros telespectadores que ETA Político-Viential siempre ha tenido digamos un poco esa imagen esa imagen de que era la ETA buena es decir que no mataba demasiado no es que no matara porque mataba más de 16 personas sino que no mataba demasiado y luego se autodisolvió a consecuencia de que ella creía que ya digamos un poco su intento de condicionar la democracia española habían llegado se disolvió y crearon el rey Batasuna exactamente o sea que pero este señor el señor Otegi y toda la cúpula de la dirección de ETA Político-Militar que mataba exactamente igual en menor medida pero que digo en menor número que ETA Militar cometieron asesinatos que si seguimos recordando porque es interesante hacer este esta esta fórmula para recordar a todo el mundo sigue habiendo más de 300 asesinatos de ETA que no se han resuelto 300 que se dice pronto que es mucho que es mucho yo creo yo creo que la figura de Arnaldo Otegi fíjate si está mal la prensa nunca se ha hecho un documental sobre Arnaldo Otegi ¿habéis visto algún documental? es un personaje que te daría para Netflix porque desde luego sabiendo esto que todos lo sospechábamos yo me recuerdo al hilo que estabas comentando unas notas que aparecieron me parece que del otro secuestro que estaban mencionando que estaban unas notas internas unos mensajes y estaban escritos en castellano y eso me sorprendía muchísimo en la ETA se estaba comunicando en lugar de no sabía vascoense eso es tremendo mira todos los apellidos del equipo de dirección del ETA Político Militar aunque todos tenían esos todos tenían sus apellidos eran castellanos castellanos a ver vamos a ver señores y caballeros que nos están viendo la persona que se presenta por EH Bildu a la presidencia del gobierno vasco se apellida Ochandiano Campo y lo escribe con K y con N yo creo que no hay que saber mucho de filología para darse cuenta que el Real se apellida Campo y se le ha cambiado el apellido como aquel famoso jugador de la Real vaquero que un día empezaba a ponerlo con K y con B o sea esta tontería y es que no sé por qué la gente no lo denuncia o sea este tipo la mitad de su sangre es castellana entonces lo que quería decir sobre Arnaldo Tec que me parece una persona fascinante tomémosle la palabra desde el punto de vista patológico vamos a ver está claro para diseccionarlo exactamente desde el punto de vista podemos hacer una analogía yo creo que Arnaldo Tec y Isabel Arzayus con el PNV ahora mismo no aparece pero desde luego es el que mueve los hilos por detrás yo me pregunto una persona que ha estado metida en ETA que ha organizado atentados no sé hasta qué punto toda la parte logística pero imaginaos lo de político cómo podrá presionar a la gente o sea no sé si me entendéis una persona con esa mente patológica si quiere apartar a un político o sea debe quiero decir debe ser un tío cruel porque si es lo capaz muy frío y desde luego moviendo los hilos pues desde luego tiene una psicología para el mal bastante adelantada o sea que en fin a mí me encantaría saber los entresijos de Bildu porque desde luego trabajar con este tipo Bermejo y después de la palabra a Luis yo creo que el candidato este Bildu dijo una cosa que era verdad y es que cuando se inició ETA pues probablemente los cuatro o cinco que la iniciaron tenían como objetivo luchar contra la dictadura franquista pero eso yo creo que terminó rápido porque a partir de ahí lo que ocurrió es que se empezó a crear una especie de mafia y una profesión que es la de terrorista porque por ejemplo Otegi quien sepamos no se le conoce ninguna profesión no tiene ningún oficio ni sabe hacer no sé qué o sea este tío ha estado viviendo toda la vida de profesión de ETA barra y luego cuando ya en la ETA pues no tenía sentido porque estaban infiltrados hasta las trancas y ya no podían seguir pues se metió a la industria política que es donde hasta ahora esos son sus años de cotización son esos no hay otro oficio entonces por eso tardó tanto la ETA en disolverse a nivel de matanzas porque ahí no había reivindicadores del de la de la de la ni de hostias de esas eran profesión terrorista vivían de eso y como su conciencia y sus escrúpulos se lo permitían pues vivían de eso de la extorsión de los impuestos revolucionarios de los viajes por el mundo porque viajaban por el mundo y luego volvían aquí mataban a no sé cuántos extorsionaban a no sé cuántos y volvían ahí y eso era una vida de terrorista de mafioso y de extorsionador como de organización criminal y ahí y disfrutaban haciéndolo y la entrevista que le hizo Évole a Chapote lo demuestra claramente ese tío era un chaval que salió de su casa porque estaba no tenía futuro estaba en una familia sustructurada totalmente no tenía trabajo no sé qué y se enroló se enroló en ETA y se convirtió en terrorista profesional mira el perfil de Letarra es muchos son de pueblo al principio sobre todo bueno Arnaldo que es un pueblo pequeño yo su ternera es un hombre de un pueblo pequeño me acuerdo de Iñaki de Rentería paisano mío que le hice una entrevista muy buena a Évole hace unos años y yo me quedaré me quedé siempre con la frase cuando le pregunta por qué te metiste de Neta y yo dije siempre había estado pensando que era por eso mira es que el que se metiera de Neta ligaba muchísimo me lo creo toda la retórica esta de los gudaris del luchador es que era como ser una estrella de rock y básicamente se han metido ahí con perdón para follar en una parte oigan que quieren que les lave a todos la boca colegía eso es lo que quieren en una parte de España en donde eso de llegar a hacer eso que acabas de decir Rafa era muy complicado donde siempre ha habido la tradición solamente una anécdota personal yo he conocido a dos personas yo he trabajado en prensa durante muchísimos años yo he tenido la suerte de trabajar en un diario que ahora no lo reconozco pero que era la referencia que era el diario del país y yo fui a hacer la campaña del 2001 y intentaba con Sol Gallego que fue años después director había sido candidata a director no lo aceptó y fue años después candidata a director fuimos a entrevistar a Arnaldo Otegi en esa campaña y yo con la misma frialdad que se muestra ahora mismo en la campaña electoral y en sus actitudes yo solamente he conocido dos personas a lo largo de mi larga trayectoria de prensa que me han transmitido la sensación de que eran o asesinos reales o asesinos en potencia del mundo con esa frialdad absoluta de no tener ninguna empatía con el tipo que está enfrente tuyo que es José Amedo que le conocí mucho profundamente Amedo de los Gall Exactamente José Amedo el comisario perdón el comisario José Amedo y el señor Otegi y en aquella época el 2001 recordar también a todos nuestros telespectadores que la segunda fuerza en el País Vasco era el Partido Popular la segunda fuerza en el País Vasco después del PNV con 19 diputados por encima del PSOE del señor ¿cómo se llama? Terreros Nicolás Iturgaiz estaba ahí ¿no? No, no sí pero no estaba Jaime Mayor Oreja de candidato Jaime Mayor Oreja y del Partido Socialista era Nicolás Redondo Terreros y tuvieron la posibilidad de gober no alcanzaron los suficientes diputados para alcanzar un gobierno de coalición que en aquel momento se postulaba que era un gobierno de coalición de lo que hoy sería partidos constitucionalistas Bueno, andamos dándole vueltas al nacionalismo a estas ganas de tirar de las arcas públicas que pagamos todos para desmembrar España que me han dado narices nos despedimos de este bloque pero permítanme darles unos datos porque claro todo esto al final cuesta dinero como les cuento siempre estamos haciendo la declaración de la renta el daño contable causado por Puigdemont con quien abríamos el programa el que dice que saben apretar el daño contable causado por Puigdemont con el proceso se ajusta a 5 millones de euros la acusación particular en el procedimiento por los gastos del proceso que desarrolle el Tribunal de Cuentas ha ajustado un importe que reclama a los máximos responsables del independentismo 4 millones 973 mil 663 con 68 euros para ser exactos en fin un dato para tener en cuenta porque parece que el dinero público no es de nadie como decía la inolvidable Carmen iba a decir Carmen Blanco no Carmen por favor ayudadme Carmen Calvo he dicho Blanco Carmen Calvo he tenido un lapso tremendo pues al final cuesta al final cuesta dinero y esto lo pagamos todos 5 millones 5 millones de euros bueno a mí me parece una cifra absolutamente ridícula con todo el respeto y con todo el dolor que supone que es dinero nuestro pero yo estoy absolutamente convencido que todo aquel proceso costó muchísimo más dinero y ha seguido costando muchísimo más dinero después por todas las embajadas que han mantenido en la Generalitat con todo el dinero que se le da a TV3 pero yo creo que no se cuantifica por eso te digo si cuantificamos todas las turnes de estos dirigentes de tercera categoría abriendo embajadas por el mundo naturalmente 5 millones nos tiramos al suelo de la risa pero yo entiendo que no está contabilizado no no por eso te digo que a mí esa cifra que contabiliza me parece absolutamente ridícula para el despilfarro que supuso todo ese proceso todo el dinero que supuso el mantener oculta las urnas pero es la celebración del referéndum del famoso 1 de octubre entiendo yo que esta cuantificación habla de esto no de todo el desarrollo 360 del PSOE no, esos 3 millones y medio son 800 y pico mil euros de lo que es propiamente el día del referéndum más 2 millones 100 mil euros si no me equivoco 2 millones y pico hasta los 3 millones y pico no llega a 5 pero a 3 millones y pico si no tengo yo mal la información de los costos de la representación y de la representación internacional y de todo lo que supuso las vueltas que quedan por ahí pienso que no que no está incluida esos gastos de representación en el escrito se les acusa de disponer de ingentes caudales públicos para llevar a cabo una actuación ilegal abiertamente desconectada de la función pública están hablando del 1 de octubre pero vamos lo podemos indagar desde luego si fuera así nos estarían tomando el pelo con estos datos es la fiscalía los datos que yo tengo que he leído de la fiscalía hablan de 883.693 euros de gastos propiamente del referéndum y 2.200.000 de gastos de acción lo que ellos llaman gasto de acción exterior pero a pesar de que aunque no nos encontremos en estas cifras que realmente esas cifras son ridículas para lo que supuso lo que debió de ser los gastos generales de todo aquel follón sí, sí efectivamente efectivamente bueno hacemos un alto en el camino con la celantiox porque todos queremos estar guapos y todos queremos estar jóvenes el mayor tiempo posible y los disgustos ya saben que envejecen ¿por qué? bueno porque suben el cortisol y dicen que es malísimo las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colágeno antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta fíjense colágeno neutralizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día solo uno de colágeno antiox produce atentos el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en coláceo antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es volvemos en 0,0 esto acaba de empezar no saben lo que queda todavía por delante ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol